la creación de la realidad, las afirmaciones, la manifestación, bueno, cosas que hoy en día se habla mucho y que están buenísimas y las creo a todas, solo se hacen posible y real cuando todo eso que afirmo lo siento. Si no lo siento, por más que lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, lo firme, lo firme, lo firme, no tengo posibilidad de manifestar, de que se materialice eso que estoy viviendo. Y un poco esto del viaje del héroe, le robé la frase a Paco, y él no se va a enojar por esto, porque realmente animarnos a sentir implica que nos encontremos con todo lo que durante toda la vida hicimos grandes esfuerzos por no sentir, porque, a ver, sentir sensaciones bonitas y placenteras claramente nos gustan a todos, eso no está en duda, ¿no? El tema es que lo que el cuerpo aloja y guarda son memorias dolorosas. Entonces, que yo me sumerja en este viaje de transformación a partir de la sensación implica, a mi modo de entender, de una profunda valentía realmente, porque, imagínense que si durante tanto tiempo hicimos esfuerzos, inconscientes, pero los hicimos, por bloquear y reprimir y seguir avanzando, es como ir a abrir la puerta del sótano que durante toda la vida acumuló trastos viejos, ¿no? Entonces, un poco esto del viaje del héroe para mí tiene que ver con eso, con que es un viaje de transformación fuerte en el sentido de ir a tocar zonas profundas que lo mismo en un trabajo terapéutico, lo hacemos desde un lugar súper amoroso y súper cuidado, como por ejemplo el primer ejercicio que hicimos, ¿no? El de sentir la situación estresante y apoyar una mano, una mano en esta zona del cuerpo, sentir la mano, respirar hasta que se alivie. Acá no se trata como de ir a encontrar todo el dolor y que simplemente se esparza por todos lados. Entonces, para mí es un viaje de héroes esto de animarse a conectar con... Y tenemos que saber también que la mente todo el tiempo nos va a contar los argumentos del por qué no. De que en realidad no, ¿por qué? La lista puede ser larga. No, yo no puedo porque... Y así. Porque son mecanismos de defensa. Porque si durante tanto tiempo estuvimos desconectándonos del sentir, y de lo que ahí se ancló, la verdad es que no es que tan fácilmente nos va a surgir la gana y la intuición y el deseo de sí, vamos a encontrarnos con eso, entonces para mí también está bueno saber esto que me pasa a mí, ¿no? A la hora de ponerme a hacer una práctica física muchas veces y que me digo, no, tengo la casa hecha un desastre, tengo ropa para lavar mi nena, no sé qué cosa, ¿no? Como que arranco con todas las justificaciones que en realidad me separan de ese sentido. Y a veces vuelvo a eso cuando ya detoné por algo de mi vida cotidiana, de lo que traigo y demás, y vuelvo a detonar y digo, ¿por qué otra vez me voy a detonar? ¿No? Para mí esta propuesta es como una invitación a que hoy seamos el adulto que nuestro niño necesitó, que nuestro niño de toda la vida necesitó y que hoy podamos ser ese adulto y darle eso, y darnos eso. Hacé clic en el enlace y anotate ahora a la masterclass gratuita para no perder esta oportunidad. Hacé clic, no pierdas la oportunidad. Te espero. Hacé clic, no pierdas la oportunidad. Te espero.